En la banca de primera de favorito Strong Palace, Majestic Corredor es el segundo candidato. Preparados para la salida, 1200 metros es la distancia, segundo evento. Preparados para la salida. 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 Strong Palace está en la mitad de la curva. Cajun Red sigue dominando. La ventaja ahora es de dos cuerpos y medio. Majestic Corredor para el segundo lugar a tres cuerpos y medio. Seaco y Pico en el tercero. Un cuerpo para el cuarto lugar. Strong Palace cerca de la valla. Peguiti está quinto. El sexto por fuera para Sky Interest. Entrando a la recta final. La ataca en el centro. Majestic Corredor pasa delantera. Cajun Red para el segundo. Ahora Cajun Red que adelanta desde el tercero. Cuando faltan 150 metros para la meta. Majestic Corredor domina por cuerpo y medio. Cajun Red sigue atacando. Fuerte afuera. Cajun Red pasa al frente. Cajun Red gana por tres cuerpos y medio. Majestic Corredor llega segundo. Sky Interest tercero. Cajun Red llega cuarto. El quinto para Strong Palace. Palas. Se lleva la victoria en la segunda de la tarde. Número cuatro. Cicuaypi. Elen Melena sacando una más de ventaja sobre el Marifé. Fue Leonel a Carrero como entrenador. Y Brenchi Ortiz en la silla. De tal forma que los hermanos Ortiz ganan primera y segunda carrera. La primera. Don Martín con la monta de Luigi. Y ahora lo hace Cicuaypi con la monta de Brenchi. Uno trece. Un quinto. Es el tiempo final para la distancia de mil doscientos metros. El segundo puesto para Majestic Corredor. Es el número tres del Marifé que entrena Luis Valerón. Y con la monta de José Francis Rojas. Aquí viene de regreso. El número cuatro. Cicuaypi. Que ganó el evento. Y que cerró en proporción de siete por uno. Este será una.